El oficial de policía de la ciudad de Oklahoma City, Maurice Martínez, quien es investigado por supuesto abuso a un menor, es defendido por otros de sus hijos. La polémica se empieza a generar a nivel de los medios de comunicación, cuando otro de los hijos adoptivos de Martínez ha dado declaraciones con las cuales pretende desmentir las acusaciones de supuesto abuso sexual. Francisco Zubi Joan habló con uno de ellos y nos trae la versión. Gracias Luis y días después del arresto de un sargento del departamento del policía de Oklahoma City, por supuesto comportamiento lascivo frente a un menor de edad, familiares y gente allegada al acusado dicen estar indignados y que el individuo es inocente. Maurice Anthony Martínez fue arrestado este miércoles pasado por supuestamente cometer actos sexuales con un joven de 16 años de edad y familiares dicen estar aún conmocionados con esta noticia. Entre ellos se encuentra Jordan Martínez, uno de los hijos adoptados por el acusado. Me sentí muy mal al ver que mi papá fue acusado por algo que no hizo, él siempre nos trató de buena manera. Según Jordan, Martínez es padre adoptivo de otras tres personas y ha estado custodiando a muchos otros menores temporalmente. A su vez, el departamento de servicios humanos también indicó que Martínez ha sido padre adoptivo por 10 años y el año pasado fue reconocido como uno de los mejores del estado. Él para mí fue la figura de un padre que nunca tuve y ha sacrificado muchas cosas por mi bienestar. Sin embargo, según reportes oficiales, una fuente anónima indicó que uno de sus hijos adoptados sufría posiblemente el abuso sexual, por lo que derivó al arresto de Martínez tras investigaciones. Sabemos que los detectives de la unidad de delitos sexuales realizaron varias entrevistas inmediatamente después de que nos informaron de este caso, comenzando una investigación administrativa y criminal, y cuando se recopiló suficiente evidencia, se le arrestó. Y luces oficiales indican de que los hijos adoptados por Martínez ahora están bajo la custodia del Departamento de Servicios Humanos. Repartiendo para T30 Noticias, soy Franco Suillón. Gracias, Franco. Se especula que la audiencia preliminar para Maurice Martínez se efectuaría dentro de las próximas tres o cuatro semanas.